¿Olvidó la contraseña de inicio de sesión de Windows? No se preocupe, aquí le daré una solución en unos cuantos minutos. Primero necesita una USB de 16 GB de almacenamiento. Luego, busque otro PC para descargar dos herramientas muy importantes. La primera es un sistema operativo que tiene herramientas que nos permiten eliminar la contraseña de inicio de sesión de Windows. La segunda es un programa que nos permita instalar ese sistema operativo en una USB. El sistema operativo que voy a utilizar se llama Sergey Streler. Y la herramienta que voy a utilizar para instalarlo en una USB se llama Pentoy. Si desea conocer más de esta herramienta, dejaré este video donde hablo más a detalle del uso y cómo funciona Pentoy. Cuando la USB esté lista, la conectamos en el PC con la sesión de Windows bloqueada. e ingresamos a su BIOS para desbloquear una opción de nombre Security Boot. Ya que si no hacemos esto, no podremos iniciar el PC desde un sistema operativo alojado en una USB. Y posterior a ello, también tuve que colocarle una contraseña a la BIOS para poder deshabilitar la función Security Boot. Esto suele pasar mucho en los PC marca ACE. Ya con esto solucionado, inicié el PC desde la USB. Luego, seleccioné el sistema operativo Sergey Streler. Y una vez cargó toda su interfaz, desde el menú Inicio, en el apartado Todos los programas, busqué las herramientas de reseteo de contraseña. Yo usé la herramienta PC Unlocker. Pero cualquiera de las que está aquí funciona igual. Con este programa, ya ejecutándose, busqué la sesión bloqueada, que para mi sorpresa tenía un correo electrónico de nombre Acer PC Nuevo 01. Y es la razón principal por la que la persona que usa este equipo lo trajo, debido a que su PC es totalmente nuevo y no conocía cuál era la contraseña. Para iniciar sesión. Lo siguiente es seleccionar la sesión que está bloqueada. Seleccionar el botón Reseteo de contraseña y dejar los espacios en blanco utilizando la tecla Enter. Luego le damos al botón Reiniciar y el PC debería iniciar sin problemas la sesión, sin ningún bloqueo de contraseña. Antes de entregar el equipo, primero debemos ingresar a la BIOS. Y en el apartado Contraseña, dejar también en blanco los apartados utilizando la tecla Enter. De esta manera, la BIOS no tendrá contraseña y no será un problema más adelante. Bien, si les gusta este tipo de contenido, no duden en apoyarnos dándole me gusta y suscribiéndose. Compártale a todo aquel que les sea de utilidad y nos vemos hasta la próxima. Chao pues.